Helmut Berger, En la caída de los dioses, una película de Visconti. Noche de el viernes, en la 2. Visconti. 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 El escenario del auditorio tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados, que habitualmente para espectáculos convencionales supone una abertura de boca de 25 metros por 22 metros de fondo. En estas dimensiones se pueden traducir que para componer una caja habitual para una orquesta, por ejemplo, supone una movilización de 36 toneladas de peso. El auditorio es aquí el ejemplo máximo del teatro en la Expo, en Expo Noche. Es una cita inevitable por los sevillanos, ayer en la Expo, mañana por la ciudad de Sevilla. A los que nos gusta la copla, el auditorio ha sido un regalo. 93 noches de espectáculos en esta casa han servido para acoger 38 producciones diferentes, en materia de danza, zarzuela, musical, rock, canción ligera, etc. A los que nos gusta la copla, Azabache quizá ha sido la reunión de todos los puntales de lo que es la copla. Lo más importante no es las magnitudes que pueda tener este escenario, que compartidamente podríamos decir que es cuatro veces superior al teatro de la maestranza. A los que nos gusta la copla, la Expo ha sido absolutamente increíble. Los espectáculos que han sido la clave de esta casa. El musical Azabache, que ha acogido a 114.000 espectadores. El espectáculo sobre el Moby Dick de Vittorio Gassman, inicialmente estrenado en la exposición de Génova. Y la antología de la zarzuela producida para la exposición universal con artistas de primerísima talla como Plácido Domingo, Bonserrat Caballé, Alfredo Krauss, María Bayo, etc. Los puntales de la copla, los puntales, las mujeres que aguantan y sostienen la copla. La Nati Mistral, la Imperio Argentina, la Rocío Jurado, la Rocío Jurado, por favor. No un solo día la he visto un montón de veces, un montón de veces actuando en directo. Pero, bueno, ha sido disfrutar, disfrutar. Yo pienso que ha sido disfrutar, disfrutar. El esfuerzo humano ha sido cuatro veces superior a cualquier esfuerzo que se realice en un teatro convencional. A mí que me gustan tanto los conciertos, la programación del auditorio, lo mejor de todo. No se volverá a repetir. Y en Sevilla, y en Sevilla. A los que nos gusta la copla ha sido verdaderamente un regalo, un auténtico regalo. Gracias, gracias a estas mujeres que saben hacer sentir las cosas que pienso que llevamos dentro. Quizá ello resuma un poco lo que ha sido el carácter general de este espacio escénico. ¡Gracias! 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 horas del día por la gran afluencia de gente que viene aquí al Palenque, con motivo de las actuaciones desde por la mañana hasta por la noche. Pues estamos aquí en el Palenque, que es la plaza de la Expo, donde se junta la mejor gente, el mejor personal de toda la Expo. A partir de las dos y media, una ya nos barata a las cuatro. La gente de verdad, de verdad lo pasa enormemente bien. Porque siempre que he venido a la Expo acabo quedándome aquí, una cosa por otra, o porque hay un grupo de salsa, o porque están bailando unas sevillanas, o porque me encuentro que están haciendo un desfile de moda, en fin, todos los folclores, todas las juergas, todos los bailes, pasan por aquí, y entonces pues nos quedamos. ¿Me ponen una copa por favor? Esto del Palenque es increíble, hay una cantidad de gente todos los días, pero eso, yo veo muchísimo además, hay mucho tipo de música, muchísimas gracias. Y lo bueno de esto es que puedes apagar en el escenario, y además, ya como tengo la copa, me voy así, esto reconoce. En este ritmo de todos los pueblos, en este ritmo se baila, se toca en la campana, como un paracas y señor, como lo he pasado en España, me he pasado bien y quisiera regresar, no te dejes de engañar, por las cosas de la vida, las ilusiones perdidas, siempre la vas a encontrar, la vas a encontrar. Baila como Banana Cubana Baila como Banana Cubana Baila como Banana Cubana Para llegar al ritmo, te tienes que mostrar en este top Baila como Banana Cubana Bueno, es que a mí me encantan los 40 principales y estoy alucinada de poderlos ver en una pantalla tan grande. Bueno, después de estar todo día dando vueltas por la expo, venir aquí a las lluvulones y un relax, un típico relax. Hay unos clips increíbles. ¿Qué bueno? Pero es que aquí venimos al lugar, ¿no? ¡Anda ya! En la Plaza Sony nunca te aburres. O ves un concierto o te perjudicas a mi chica. Todas las noches, a las 11 de la noche, aquí han sido los mejores conciertos del universo. Ha venido luz, ha venido rosarillo, han venido presuntos implicados, no ha faltado nadie. Y aquí está el mogollón, así que ya sabéis, si la expo ha sido la fiesta, la marcha de la expo ha estado aquí, en la Plaza Sony. Aquí hemos tenido conciertos para todos los gustos, de todos los colores y de todas las edades. Y bueno, la verdad es que tenía que funcionar bien, con una programación bien hecha, con un escenario bien equipado y con esta pantalla tan maravillosa, ¿no? ¡Gracias! 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 Después de la tempestad viene la calma, después de la borrachera la resaca, cada día la isla tiene este final de silencio. Así espera a diario el comienzo de la nueva aventura. A veces la aventura es excepcional, nocturna y mágica, como aquella noche recordada, la noche de San Juan del año 1992. ¡Gracias! 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 El silencio se apoderó del recinto en aquella madrugada. Tal vez aquella madrugada sea la del 13 de octubre de 1992, en la que, según cuentan los historiadores, la Exposición Universal de Sevilla cerró para siempre sus puertas. Pero antes, en la noche del 12 de octubre, en su cielo, brilló la luz del fuego multicolor de la alegría, un fuego que, al decir de los que allí estaban presentes, pudo ser un fuego como éste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!